Después de unas horas por carretera, llegamos al municipio de Victoria y siguiendo las indicaciones pudimos alcanzar nuestro destino, la zona arqueológica de Arroyo Seco. Invitados por el Instituto Estatal de la Cultura, lo primero que pudimos apreciar fue la información que tiene el espacio sobre el arte rupestre y los habitantes originarios de la región. Mientras el resto de invitados llegaban provenientes de las comunidades enclavadas en los municipios de Apaseo el Alto, Celaya, Comónfort, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Tierra Blanca y el mismo Victoria, pudimos ver la exposición de obra plástica resultado de los talleres impartidos en el Centro de las Artes de Guanajuato. Gracias por ver el video. Antes de comenzar el encuentro, con una bendición en Ñañú, pudimos platicar con el coordinador de las zonas arqueológicas del Instituto Estatal de la Cultura. Este espacio tiene un valor importante para la población, o sea, de hecho, el que estén aquí concentradas todas estas pictogramas son precisamente porque le confieren al paisaje y al lugar un significado especial. Entonces, este espacio ha estado en la memoria colectiva perfectamente identificado desde siempre, pero el proceso para la recuperación y la consolidación del sitio, pues sí tiene un promedio de 15 años. Estamos próximos a cumplir un año, el próximo 24 de marzo, cumplimos un año de apertura al público de la zona arqueológica, que vale la pena decir, es la tercera de arte rupestre abierta a público en el país. Aquí, de manera específica, en Arroyo Seco, se tiene más o menos el dato de que los registros de los pictogramas son del 650 de nuestra era al 1800. Entonces, abarcamos un periodo bastante amplio y que incluye una parte de la era prehispánica y también una parte del Virreinato. Es un lugar que vale mucho la pena de visitarse, tiene también un sembrado de capillas bien interesante. Entonces, la ciudad, la cabecera municipal, por sí misma, vale la pena de visitarse. La zona arqueológica, por supuesto, también es una de las concentraciones de arte rupestre más importantes del país. Entonces, pues para celebrar este aniversario vamos a tener aquí una feria artesanal y gastronómica. Adicionalmente, también vamos a tener una exposición de artesanía guanajuatense. Eso también, de alguna manera, empatado con la celebración del Día Internacional del Artesano. A la hora de que vistes el CAF, el Centro de Atención a Visitantes de este sitio arqueológico, es que sí se procuró desde el inicio el ser muy respetuosos con el paisaje, con el entorno. Entonces, de esta manera, tú desde que entras a la taquilla, tú te encuentras cristaleras que te comunican inmediatamente con los mezquites, con el paisaje, con los cerros. Igual sucede con la sala introductoria, igual sucede también con la sala de exposiciones temporales. Lo que aquí vamos a ver en la sala introductoria, en ese museo de sitio, es como una descripción de lo que es la historia y lo que representa el arte rupestre a nivel, primero internacional, rupestre en China, en Australia, en Brasil, en Perú, incluso en México. Ya posteriormente hay un segundo módulo con unas transparencias que dan hacia el cerro y ahí vemos arte rupestre de todo Guanajuato en general. Vale la pena mencionarte, por ejemplo, el caso de Plazuelas. Hay una concentración de petroglifos impresionantes, son más de mil y son como maquetas. O sea, es increíble lo que tenemos ahí, aparte de las estructuras arquitectónicas. Y ya el resto de la exposición tiene que ver exclusivamente con los paneles de arroyo seco. La visita es de martes a domingo, abrimos a las 10 de la mañana, se cierra a las 6 de la tarde y pues yo creo que va a ser una muy buena experiencia. Finalmente la virtud que tiene el proyecto arqueológico de Guanajuato es que en los 5 sitios que tenemos abiertos a público vas a encontrar un discurso bien diferente. De acuerdo al contexto cultural y natural, tenemos como una propuesta también arqueológica muy particular, es el caso del Cóporo, que es arquitectura de tierra o en Plazuelas, como te comentaba, con una parte de petróleos increíble y además con una arquitectura más sofisticada, con un compromiso estético más fuerte. En Peralta vemos también arquitectura a lo mejor un poquito más severa, pero de un carácter muy monumental. Y pues aquí mira el arte rupestre y en Cañada de la Virgen un conjunto arquitectónico alineado de manera perfecta a la cuestión astronómica.